Los expertos en medicina natural opinan. La artritis involucra la degradación del cartílago, el cual normalmente protege la articulación, permitiendo el movimiento suave. El romero es una planta antioxidante con efectos calmantes, indicado para mitigar dolores musculares, antiinflamatorios, analgésicos y sedantes para aliviar el dolor artrítico. Rodrigo Mondragón indica que el romero, contenido en artrisin, es de ayuda para músculos cansados, rígidos y sobrecargados. El romero, sustancia integrante de artrisin, aporta los minerales necesarios a los huesos para que no rocen. Indica además que el romero de artrisin activa el metabolismo de la capa externa de la piel y estimula la regeneración celular. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias